¡Hey! ¿Qué onda amigos? Esto es CoraTocan y hoy traemos un nuevo video. ¿Qué comeros? ¿Cómo están? Espero que se cuenten bastante bien y estén viendo un pero un excelente día. Como lo pueden leer en el título de este video, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy común y regularmente siempre me nos pueden hacer en cualquiera de los videos que subo, sin importar el tema que trate, es el por qué los peces boquean mucho. Hoy tenemos un gran ejemplo donde vamos a demostrar el por qué los peces boquean mucho. Aquí tenemos un acuario que es un acuario donde se encuentra nuestro Flowerhorn a una temperatura de 28 grados. A pesar de que existe una temperatura pues 28 grados que no es muy alta, donde podemos encontrar pues gran cantidad de oxígeno, nuestro Flowerhorn está boqueando mucho. En videos anteriores les comentaba que yo había cambiado la salida del agua, que era esta flauta, y la había sustituido porque no me gustaba cómo se miraba esta flauta, perdón, esta es la cola de pato. Esta cola de pato se la cambié porque anteriormente tenía eso y no me gustaba cómo se miraba. Entonces pues le quise poner esto para que se viera más estético, pero ahorita llegando del trabajo me percaté que este gordo de anamíos boquea bastante porque le hace falta oxígeno. Cuando un pez comienza a boquear es porque le hace falta oxígeno en el acuario. En este caso, como se los comenté hace un momento, este acuario está a una temperatura de 28 grados Celsius. Cuando en un acuario la temperatura sube, disminuye la presencia de tu oxígeno. Es decir, si en este acuario tuviéramos una temperatura de 24 grados Celsius, créanme que no habría ningún problema si colocáramos esta salida de cola de pato. Pero como estaba a una temperatura de 28 grados Celsius, creo que no fue lo correcto colocárselo. Entonces lo que hice fue volver a colocar la flauta. ¿Cómo podemos nosotros agregar o colocar oxígeno inmediato en nuestro acuario rompiendo la superficie de nuestro acuario? Yo pensé que esta cascada al romper la superficie del agua podría oxigenar el agua, pero pues nos dimos cuenta que quedó muy corto. Entonces lo que hice fue volver a colocar la flauta y que la salida del agua rompiera la superficie del agua. Esto va a hacer que aumente la oxigenación en nuestro acuario y nuestro pez deje de respirar tan rápido como lo está haciendo ahorita. Entonces les voy a dejar esta vista. De hecho, ustedes pueden ver cómo fuerza las blanquias porque le hace falta oxígeno. Entonces vamos a esperar. Esperaremos un par de minutos. No, yo creo que vamos a esperar como unos 30 minutos. 30 minutos son ahora y van a ver cómo se cambia la respiración de nuestro pez. Este es un gran video porque así les demuestro cómo podemos nosotros evitar que nuestros peces mueran por falta de oxígeno y pues dejar que dejen de sufrir por la presencia de... o por la falta de presencia de oxígeno. Así que voy a acercar la cámara para que lo puedan ver a detalle cómo es que boquea. Y van a ver que ahorita que regresemos va a dejar de boquear. Es importante comentarle compañeros que el movimiento de la boca o el movimiento de las blanquias es algo muy normal ya que es el lugar por donde entra el agua y existe el intercambio gaseoso de oxígeno. Les digo, es un movimiento muy normal pero deja de ser normal cuando ese movimiento deja de ser muy acelerado o muy marcado. Como ustedes lo pudieron ver en el clip anterior, nuestro flow le está costando bastante respirar y es por ello que abre mucho la boca y hasta se ve el esfuerzo de las branquias. Ahora vamos a pasar a ver cómo es que respiran nuestros discos. Nuestros discos están a una temperatura a 29 grados Celsius pero esos peces están más aclimatados a esta temperatura. Vamos a acercarnos y vamos a ver la forma en que respira. A pesar de que esta Blue tiene una respiración rápida no quiere decir que le hace falta oxígeno ya que es una respiración relativamente normal. Igual lo podemos ver con este disco, respiración normal y con este disco, este tiene una respiración más lenta. Como les comento, a pesar de que haya un movimiento branquial, un movimiento de la boca no hay un signo de que le haga falta oxígeno y ese signo es de que habría más apertura al momento de mover la boquita y cosa que no está pasando con estos disquitos. Este disco, en comparación con los otros, tiene una respiración más lenta. Probablemente los otros estén así ya que a lo mejor hay un problema de territorio y están peleando constantemente. De allá en fuera, pues todos tienen una respiración relativamente normal. Hasta en los peces pequeños podemos ver una apertura de las branquias vamos a ver si podemos captar uno ya que son muy rápidos. Creo que se alcanza a ver ese. Creo que ahí está. Creo que se alcanza a ver un poquito. De igual manera, tiene una apertura a branquear, una apertura de la boca y eso es pues relativamente normal para que se lleve el proceso de intercambio de oxígeno. Ahora pasaremos a ver a los Altun y estos peces de igual manera están a una temperatura pues bastante alta 29-30 grados Celsius pero no tienen la misma respiración como la tiene nuestro flower. Es una respiración más tranquila, más lenta y estos problemas de que están más adaptados a temperaturas más altas. Voy a enfocar este y vean, ¿vieron? Es una apertura muy, muy, muy pequeña. Ya después de haberles comentado estos ejemplos solo nos queda esperar y ver cómo evoluciona nuestro flower. Seguramente va a evolucionar bastante bien porque, les digo, es un signo de que hace falta oxigenación en el acuario. Ya con lo que hicimos, con el cambio de la salida de agua seguramente esto le vendrá súper bien y ya verán que en cuestión de una hora, hora y media nuestro pez ya va a respirar tranquilamente. Ya después de haber pasado yo creo que como una hora, hora y media máximo dos horas hemos vuelto hacia donde está el acuario de nuestro flower y como se los comenté hace un momento nuestro pez ya respira bastante bien y muy tranquilo. Nomás esperemos que se calme y de hecho hasta el comportamiento es totalmente diferente tiene un comportamiento más letargado más tranquilo y vean ahorita, amigos esta está súper, súper activo voy a quitar las tapas porque ya le puse las tapas y las voy a quitar para que haya una mejor iluminación en el acuario. Listo, mis chavos ya quitamos las tapas y vean, amigos ya aquí hay una toma más clara su respiración ya llegó a la normalidad ya no abre mucho la boca ya respira bastante bien creo que el haber colocado de nuevo la flauta ayudó mucho, mucho a nuestro acuario como les comento ya se encuentra más activo se mueve más y aquí tenemos la solución para que nuestros peces dejen de bokear o dejen de respirar con dificultad probablemente existan otras maneras o otros factores por el cual exista ese comportamiento en nuestros peces a lo mejor alguna subida de nitritos una subida de amoníaco que esté intoxicando a nuestros peces lo que los obliga a respirar más fuerte ahorita afortunadamente no fue nada ni de algún parámetro químico simplemente fue del parámetro de la temperatura que no había una correcta oxigenación la cascada de atrás fue insuficiente para oxigenar todo nuestro acuario y pues volvimos a colocar la flauta y vean amigos nuestro pez ya comienza a respirar pues bastante bien como les comenté la apertura de la boca es algo muy normal es por donde hay el intercambio de oxígeno entonces de eso no hay que alarmarnos no crean que nuestro pez va a dejar de abrir la boquita lo que sí es que la apertura de la boca no debe de ser muy marcada amigos les digo puede existir otros factores pero en este caso afortunadamente fue por una subida de temperatura lo que disminuyó la presencia de oxígeno en nuestro acuario espero que este video les haya servido les haya ayudado hay que pensar bien que vamos a hacer cuando nos vamos a nuestro pez con un comportamiento raro no es cosa de medicar luego luego porque luego dicen que mediquemos que apliquemos esto que apliquemos otro cuando la solución es bastante sencilla y muy rápida es un video muy corto pero seguramente a muchos les va a ayudar al momento de que tengan el mismo problema que yo tuve de que su pez comience a respirar de una manera muy muy acelerada ven amiguitos es un pez más activo en comparación de hace ratito estaba un poquito aletargado por lo mismo de que no existía mucha presencia de oxígeno y ahorita ya se encuentra muy pero muy activo y aquí es una vista desde arribita vamos a ver si no le pega a la cámara no creo que no ya le da miedo a la cámara justamente cuando lo agarro por la arribita baja y ahora que voy a acercarme por acá va a subir que cabeza bueno amigos me despido les agradezco bastante por haber llegado al final de este video si ustedes tienen algún comentario o saben de alguna otra razón por la cual nuestros peces respiran de una manera muy acelerada me gustaría que lo dejaran en los comentarios recuerden suscribirse y darle me gusta a este video les envío un fuerte abrazo les recuerdo mi nombre mi nombre es Alberto y esto es la comunidad de Acuario de Tehuacán y nos estamos viendo en un próximo video que nos cuídense y espero esta información les haya servido vaya amigos el cabezón y yo les mandamos un fuerte abrazo